El punto, a pesar de sí ser ese espacio para que los chavos vengan a hacer su tarea, vengan a fortalecer, tengamos todas las herramientas de conocimiento adicional, también que hagamos mucho más eventos para que se vuelva divertido. Al final el tema de juventud también a veces es bueno no ser tan formales, también a veces es bueno divertirnos.